Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Life by Design. Hoy les quiero hablar de ustedes de un tema que capaz les puede ayudar en su día a día. Siento que es el tema que se ve en redes sociales, que no sabemos cómo manejar realmente nuestra energía, en temas para no caer en el burnout o en quemarnos, porque vemos a muchas personas en el hustle allá afuera trabajando por sus sueños, pero a veces, como no manejamos nuestra energía de una manera correcta, puede ser que terminemos en un burnout. Eso significa que nos quemamos y que simplemente perdemos la motivación por completo y es algo que no queremos. No queremos quemarnos, no queremos tener un burnout, porque eso simplemente para recuperarnos luego de eso, llegamos como a un punto de decir, realmente estoy haciendo lo que quiero, estoy haciendo lo que estoy haciendo de buena manera o no. Y creo que entramos como en un vórtex negativo cuando nos quemamos mentalmente, físicamente, espiritualmente. Entonces, quiero hablar de cómo podemos manejar esta energía de nosotros para tener como que energía infinita durante el día sin tener burnout. Entonces, bueno, esto se los voy a explicar de una manera que yo aplico en mi día a día y que siento que puedo ser bastante productiva, siento que puedo hacer muchas cosas diferentes en tan solo un día sin quemarme y sin sentirme drenada completamente. Entonces, en mi concepto de energía, yo siento que existen tres tipos de energía. Bueno, siento que hay millones de energías, pero si nos basamos en la energía que nosotros trabajamos y que somos más conscientes de ellas, digamos que hay tres. Está la energía física, cuerpo. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, si tienes un trabajo que requiere mucha energía física, como lo dice, necesitas músculo, te estás moviendo de un lado a otro, o tienes que cargar cosas, simplemente requiere que muevas mucho tu cuerpo. Eso es como lo que yo llamo la energía física como tal. Luego, la segunda es la energía mental. Todo lo que requiera energía mental, si tienes que estudiar, si eres una persona analítica, si tienes que pensar demasiado en tu trabajo o en tu día a día como tal, esa es tu energía mental. Cuando estás desarrollando un proyecto, que, bueno, toda la información que tienes que procesar, eso se requiere a la energía mental. Y luego está la energía espiritual. Esa conexión que tienes contigo misma, que simplemente se puede ver de diferentes maneras. La puedes ver como meditar, conectar con tu niño o niña interna, disfrutar de una taza de café, simplemente siendo mindful. Pero, obviamente, esa es la energía espiritual, vamos a decir que ya en el lado positivo. Entonces, si dividimos estas tres energías, aunque todas estas energías están conectadas, si las dividimos, podemos como que entenderlas un poco más y podemos ver cómo están interconectadas entre ellas. Y si somos conscientes de cómo está energéticamente cada una de esas energías, vamos a saber a qué otra energía saltar sin quemarnos. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja, como dije al inicio, trabajando con tu cuerpo, si eres persona que, no sé, si limpias casas, o si estás cargando paquetes de un lugar a otro, o si simplemente eres un entrenador personal, una persona que está todo el día entrenando, si eres bailarín, una persona que simplemente utiliza su cuerpo todo el día, claramente cuando llegues a tu casa, probablemente no quieras hacer mucho, no quieras mover tu cuerpo porque llevas todo el día utilizando esa energía. Pero ¿qué pasa? Cuando utilizas toda esa energía, no significa que no tienes tiempo para pensar, para analizar, para leer, para utilizar la energía, tanto mental o la energía espiritual. Obviamente, cuando tenemos el cuerpo muy cansado, eso nos da la señal a nuestro cerebro que no podemos pensar, pero eso es simplemente una emoción, no es realmente la realidad. Si estás todo el día moviendo tu cuerpo, pero no hay mucho en el tema de procesar todo el día análisis y realmente estar venenado mentalmente, podemos dedicarle tiempo y energía a la energía mental. Por ejemplo, si estás todo el día moviéndote, cargando cosas, bailando, o lo que sea, relacionado con la energía física, entonces, es hora que le dediques tiempo a la energía espiritual o a la energía mental. Porque, mientras estás distribuyendo tu energía en las otras energías, significa que tu energía física se va a ir recuperando. Mientras puede ser que, mientras tu cuerpo se está recuperando, capaz puede estar estudiando, puede estar haciendo un curso, puede estar escuchando un podcast, puede estar trabajando en tu negocio, que requiere muchísimo actividad mental, o puede estar simplemente tomándote una taza de café disfrutando, que eso sería conectar con tu energía espiritual. Mientras haces estas cosas, tu cuerpo, tu energía física, se estará recargando. Esto va a lo mismo con las otras energías. Cuando estamos, por ejemplo, trabajamos en oficina, estamos todo el día sentados, simplemente en la computadora, y estamos pensando, 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 procesando, procesando, analizando, 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 ¿qué pasa? Llegamos a casa y decimos, es que no puedo hacer ejercicio, porque estoy muy cansado. Pero, hey, todo está en la mente. Tu mente es la que está cansada, no tu cuerpo. Tu cuerpo realmente no ha estado gastando esas energías, no ha estado quemando calorías, no se ha estado moviendo. Pero, obviamente, mente, cuerpo, espíritu, está todo conectado. Entonces, cuando sabemos diferenciarla, podemos captar y decir, ok, no es mi mente, no es mi cuerpo que realmente está cansado, entonces sí pudiese hacer ejercicio. Y quiero que hagas este ejercicio. Cuando llegues de la oficina, si eres una persona que, por ejemplo, trabajas en la oficina y estás todo el día en la computadora, permítete ir a hacer ejercicio por unos 15 o 20 minutos, así sea obligado al inicio, para que tú veas que los primeros cinco minutos van a ser los más difíciles, porque estás reentrenando la mente decirle, mira, en verdad no estoy tan cansado, lo que estoy cansado es mentalmente. pero obviamente cuando empiezas a hacer ejercicio, tu cuerpo se reactiva. Simplemente estás haciendo descansar la mente y tu cuerpo que lleva, o sea, tu energía física, que lleva todo el día en estado zombie, o sea, que no está haciendo nada en todo el día, sino sentado en una computadora, dice, ok, ahora sí, este es mi momento del día de hoy. y ya verás que después de hacer ejercicio, no nada más por todos los químicos que están sucediendo en tu cuerpo, buenos cuando tú haces ejercicio, sino que simplemente le estás dando esa energía a tu cuerpo, estás utilizando la energía física que está llenita, la energía física está llenita, y simplemente no la has utilizado durante el día. Apenas hagas 5, 10, 15 minutos de ejercicio, ya sabes que te vas a empezar a sentir excelente, y simplemente te sientes realizado. Así que te invito a que si eres la persona que está todo el día sentado en una computadora, veas cómo puedes distribuir tu energía. También, si estás todo el día sentado en la computadora analizando, haz un stop. Si sientes que te estás drenando, que ya estás llegando a ese punto, necesitas darle energía espiritual, necesitas dejar que se recargue tu energía mental, porque se está desgastando, y vas a entrar en un burnout. Y vamos a entrar en la energía espiritual. Tienes que tomarte un break. Necesitas un break de 10 minutos, 15 minutos, donde te puedas tomar un café sin estar viendo el teléfono, sin estar hablando con otras personas, simplemente tú conectado con tu tacita de café, con tu tacita de té, o vas a dar una caminata por la naturaleza, algo que puedas realizar para conectar con tu energía espiritual. Y eso simplemente te va a ayudar a recargarte. Y bueno, con la energía espiritual. Obviamente es muy importante, porque yo siento que tenemos energía espiritual infinita. Pero, como conectamos con ella, eso va a ser la clave. Entonces, si todos los días podemos conectar con esa energía, es lo más importante. Que lo hagamos por pedacitos en el día. Puede ser que meditemos en la mañana, para así preparar nuestro día de la mejor manera. Puede ser que te tomes unos breaks durante el día. En la noche, antes de irte a acostar, puede ser que leas algo que te inspire, o que escuches música relajante, o que puede ser que tengas una conversación interesante con tu pareja, o con tu familia. Son esas cosas que simplemente te llenan el alma. Y esas son necesarias, porque simplemente te llenan de buena energía. Entonces, yo espero que esta explicación, les ayude, porque si puedes diferenciar estas tres energías, y puedes saber cuál es la energía que se está drenando, y cuál es la que puedes utilizar más, que está en reserva, entonces, eso significa que vas a poder tener energía infinita en tus días. Simplemente rellenando una y otra, cada vez que se vayan drenando. Entonces, comuníquense conmigo por Instagram, si esta información es de relevancia para ustedes, si creen que la aplicaron, si la aplican hoy en día, y capaz no lo han hecho consciente, o si lo empiezan a hacer consciente, y empiezan a ver realmente cambios en su vida. Yo estoy fascinada de que me cuenten de sus experiencias, luego de sacar cada uno de estos episodios. Así que bueno, nos vemos en una oportunidad, gracias de nuevo por estar aquí conmigo.